Bueno, soy Christopher Gregorio Tronco Sánchez, soy de la disciplina de natación de la categoría S3, SB2, SM3. Mis logros deportivos han sido cuatro Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, la última medalla que gané fue Toronto, la medalla de oro y también he tenido campeonatos mundiales que fue Sudáfrica, medalla de plata. Yo creo que la natación se decidió cuando tenía yo 15 años, ahí fue como comencé a dar más que nada resultados en el deporte. Yo me visualizo en este mundial, creo que mejor, vamos bien preparados y más que nada creo que es a dar un buen resultado y a dar una buena marca. Pues más que nada para mí estar en un podio creo que sería para mí lo fabuloso y aquí en un mundial no me he parado ahorita y para mí sería lo grandioso y fabuloso y felicidad de pararme en mi propio país que es México en este campeonato mundial y creo que más que nada se va a sentir satisfactorio tanto en mí como para la gente de que se pudo lograr una medalla. Yo creo que para mí sería capacidad extraordinaria porque creo que la discapacidad no existe, ¿no? Creo que la discapacidad existe solamente en la cabeza de las personas que no quieren sobresalir, no quieren luchar a lo que ellos quieren. Quiero hacer la invitación a la gente que vaya a apoyarnos a la alberca olímpica Francisco Márquez y que vayan a este campeonato mundial que por primera vez se llevará aquí en la Ciudad de México. Atletas con capacidades extraordinarias.